Hola a todos, bienvenido a amigo tv con news around us, hoy vine a ustedes con un vídeo sobre caniamán y de metos de mir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos se revela la reunión secreta de caniamán quién es esa persona la semana pasada un incidente en el que se mencionó el nombre de caniamán causó gran repercusión en el mundo de las revistas yaman había estado tratando de mantener su vida privada fuera de la vista durante mucho tiempo pero su reunión secreta en estambul de repente se convirtió en un tema candente quién fue la persona detrás de esta reunión mientras el mundo de las revistas discutía quién era la persona con la que yaman se estaba reuniendo en secreto diferentes acusaciones salieron a la luz la verdad detrás de la reunión secreta como muchos famosos caniamán ha estado intentando mantener su vida personal alejada de las cámaras durante los últimos años sin embargo el fin de semana pasado una reunión en el salón privado de un restaurante reveló el secreto de yaman según testigos presenciales la reunión se limitó a unas pocas personas mientras caniamán salía del lugar donde permaneció hasta altas horas de la madrugada se observó que una mujer se encontraba con él su identidad se convirtió en la pregunta que todos se preguntaban en ese momento el misterio del encuentro está resuelto poco después de conocerse una serie de fotografías comenzaron a aparecer en las redes sociales en estas fotos se vio que el encuentro secreto de yaman fue con alguien a quien conocía desde hacía mucho tiempo sin embargo la verdadera pregunta es qué tipo de relación tiene yaman con esta persona algunos afirmaron que esta persona era un viejo amigo de yaman mientras que otros afirmaron que la relación entre ellos era más profunda pero la afirmación más llamativa fue que esta persona era la nueva amante de yaman a quien conocía desde hacía un tiempo pero que mantenía en extremo secreto quién es esa persona todas las miradas se volvieron hacia quién era la persona en la reunión secreta de caniamán la persona que se cree que es la nueva novia del famoso actor no es en realidad un nombre famoso sin embargo como resultado de una investigación en las redes sociales se reveló que la persona en cuestión era un hombre de negocios al que se veía frecuentemente con yaman mucha gente pensó que esta persona no llamaba la atención debido a sus relaciones comerciales pero formó una estrecha amistad con yaman se sabía que caniamán estaba soltero desde hacía mucho tiempo el famoso actor mantuvo muy limitadas las publicaciones sobre su vida privada y sólo salió a la luz con sus proyectos profesionales se sabe que yaman guarda silencio sobre su vida amorosa sin embargo este encuentro secreto como parte de todo este secreto volvió a atraer la atención de los usuarios de las redes sociales hacia caniamán los secretos detrás de las citas entonces qué significa este encuentro secreto algunos afirman que yaman ha experimentado un cambio en en su vida personal se sabe que llamar especialmente recientemente ha hecho diversas declaraciones sobre su carrera y ha dado mensajes como conóceme sólo a través de mi actuación sin embargo podría su relación con la persona de su reunión secreta ser parte de estos cambios en la vida personal de yaman comentarios sobre caniamán y su relación secreta después de conocerse caniamán se hizo un nombre en las redes sociales si bien sus fanáticos hicieron varios comentarios sobre la nueva relación de yaman algunos fanáticos pensaron que publicaciones similares sobre la vida personal de yaman lo desgastarían aún más sin embargo yaman logró atraer la atención de los medios en otras direcciones el famoso actor afrontó con calma su situación actual y dijo quienes mencionen mi vida personal verán si algún día vuelve a mí las personas del círculo cercano a yaman afirman que caniamán ha estado hablando mucho menos últimamente y asistiendo a menos eventos sociales que antes algunos fanáticos asocian esta situación con el deseo de yaman de hacer un cambio secreto en su vida privada entonces hay simplemente una relación comercial detrás de la reunión de caniamán o las cosas son mucho más más profundas está comenzando un nuevo amor este encuentro de caniamán provocó muchas especulaciones no sólo en el mundo de las revistas sino también sobre su futuro mucha gente pensó que una historia de amor comenzó con esta persona en la vida de yaman por otro lado también se dice que la razón por la que caniamán mantuvo esta reunión tan en secreto podría ser que quería que la relación entre ellos creciera aún más sin embargo todavía no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre la vida privada de yaman caniamán como siempre sigue manteniendo su vida personal alejada de las cámaras este encuentro secreto puede ser el comienzo de un período en el que yaman atraerá más atención y aumentará la curiosidad sobre su vida personal conclusión el mundo secreto de caniamán el encuentro secreto de caniamán generó gran repercusión en el mundo de las revistas y desató una amplia discusión entre los usuarios de las redes sociales quién era la persona misteriosa y amán tuvo una nueva relación todas estas preguntas siguen siendo un secreto por ahora sin embargo una cosa es segura aunque caniamán siempre ha sabido mantener su vida personal en secreto parece que seguirá siendo objeto de curiosidad en cada evento en el que se mencione su nombre este encuentro quizás sea el comienzo de que muchas cosas sobre la vida privada del famoso actor salgan a la luz se revela la reunión secreta de caniamán quién es esa persona caniamán uno de los nombres más comentados en el mundo de las revistas últimamente ha tenido cuidado de mantener su vida personal fuera del ojo público sin embargo el fin de semana pasado surgieron una serie de rumores sobre la asistencia del famoso actor a una reunión secreta y la persona detrás de esta reunión este encuentro secreto del que caniamán no contó a nadie de repente causó un gran impacto en el mundo mediático fanáticos usuarios de redes sociales y periodistas de revistas se movilizaron para desentrañar la verdad detrás del misterioso encuentro de llamar entonces a quien conoció caniamán que hay detrás de este encuentro aquí está el detrás de escena del encuentro secreto de caniamán guión 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 porque caniamán fue a su reunión secreta caniamán tiene una gran reputación en todo el mundo por su actuación y carisma la vida privada de llamar siempre ha sido motivo de curiosidad como muchos famosos diamán ha protegido su vida privada y ha tenido cuidado de no hacer demasiadas declaraciones sin embargo la semana pasada surgió información de que el famoso actor asistió a una reunión secreta en uno de los lugares más populares de estambul este encuentro creó confusión sobre si llaman estaba con un amigo o con su amante testigos presenciales afirmaron que caniamán no salió solo del lugar después de la reunión pero no revelaron la identidad de la persona que estaba a su lado guión 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 quien es la persona detrás del misterioso encuentro las fotos que aparecieron en las redes sociales tiempo después del descubrimiento mostraban que había una mujer al lado de llamar pero esta mujer no era alguien conocida por las relaciones anteriores de llamar los periodistas que siguieron el incidente tomaron medidas para investigar quién era la mujer que estaba al lado de llamar como resultado de la investigación se afirmó que esta mujer era una famosa empresaria y tenía una relación comercial con llamar sin embargo los medios de comunicación mantuvieron en secreto la identidad de la mujer en cuestión los rumores de que esta persona a quien llaman conocía de su círculo empresarial había desarrollado una relación muy estrecha con caniamán se difundieron rápidamente en las redes sociales según algunas afirmaciones esta reunión fue puramente por motivos comerciales y la relación entre ambos se mantuvo en un nivel completamente profesional sin embargo esta explicación no fue convincente ni para los fanáticos ni para los medios los usuarios de las redes sociales notaron la profundidad emocional que se ve en los ojos de llamar según algunos este no fue sólo un encuentro de amistad guión 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 amor o negocios la verdadera pregunta entre fanáticos y periodistas era caniamán habló de negocios o zarpó hacia un nuevo amor en esta reunión secreta los testigos declararon que llamán mostró una actitud muy amigable y relajada durante la reunión y la sonrisa en su rostro no desapareció esto hizo que mucha gente dudará de que el encuentro fuera un encuentro personal y no profesional caniamán no ha hecho declaraciones sobre su vida personal últimamente y sólo comparte sus proyectos en las redes sociales este encuentro secreto planteó muchas preguntas sobre su vida privada algunas personas pensaron que el corazón de llamar se había trasladado nuevamente a otra persona algunos argumentaron que esta reunión se llevó a cabo para llegar a un acuerdo importante sobre los proyectos futuros de llamar sin embargo una cosa era segura la vida privada de caniamán volvió a estar en el centro de la agenda guión 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 se habla de las relaciones secretas de llamar la vida privada de caniamán se convirtió en el foco de gran atención especialmente en 2023 llamar permaneció en la agenda por su relación con demetos de mir su novia durante un tiempo sin embargo después de que la pareja se separó hubo un serio silencio sobre la vida amorosa de llamar caniamán comenzó a mantener su vida personal fuera del ojo público centrándose únicamente en su vida empresarial sin embargo últimamente han vuelto a surgir especulaciones sobre la vida privada de llamar este encuentro secreto de llamar reforzó la idea de muchas personas de que el famoso actor tenía una relación secreta si bien sus fanáticos expresaron que estaban seguros de que llamar no estaba solo continuaron las discusiones sobre si este encuentro fue amor o amistad el hecho de que llamar lograra ocultar su vida privada a todos hizo que algunos de sus fanáticos se emocionaran aún más guión 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 comentarios y especulaciones en las redes sociales el encuentro secreto de llamar también causó gran repercusión en las redes sociales mucha gente pensó que caniamán se había embarcado en busca de un nuevo amor y trataron de adivinar quién era la persona en su encuentro secreto sin embargo algunos argumentaron que llamar celebró esta reunión solo por motivos comerciales usuarios de las redes sociales hicieron diversos comentarios sobre las relaciones pasadas de llamar y continuaron siguiendo con curiosidad la vida amorosa del famoso actor algunos usuarios de las redes sociales expresaron que estaban decepcionados porque no sabían quién era la persona en la reunión secreta de caniamán aún no está claro si llamar dará una nueva sorpresa a sus fans por otro lado parece que estas especulaciones continuarán mientras llamar no haga declaraciones sobre su vida personal queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós